Hoy les quiero compartir un sitio muy especial del ambiente mío, de mi estudio, de mi lugar donde yo descanso que es mi altar de los santos. Amo mucho y admiro mucho a muchos santos porque me enseñan a seguir a Jesús. Por eso es que aprecio tanto tantos santos. Ustedes ven aquí está San Charbel, Santa la Madre Bernarda, Hitler, obviamente imágenes de la Santísima Virgen María, Santiago Apóstol también, el Santo Cura de Ars, San Francisco, San Pío de Pietrelchina, San Pedro. Son imágenes muy especiales para mí porque me animan a buscar la intercesión de los santos. Por supuesto, Jesús, nuestro Señor, no solo es el gran, es al que sigo, al que amo, con el cual vivo. Pero les invitaría a ustedes también a que en su camino hacia la santidad y en su perfección de vida cristiana se identifiquen con algunas personas que pudieron ser capaces de llevar una vida muy similar a la de Jesús, que se dejaron seducir por Jesús, que llevaron dificultades, momentos difíciles, pero salieron adelante. El Evangelio de hoy, en este domingo, Día del Señor, domingo para celebrar la fe, domingo para participar en comunidad, nos va a decir cosas muy lindas. Es Mateo 5, 38. Ahí la reflexión la puedes encontrar en mi página web. Y las lecturas también, porque enviamos por WhatsApp las lecturas, como una hoja dominical la mandamos por WhatsApp de Cristovisión, por las redes sociales y vale la pena alimentarte de la palabra. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agrave. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la tónica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehúyes. ¿Sí ves? Se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que os persiguen. Esta es la norma máxima del amor que Jesús nos pide. Los santos lo pudieron llevar a un gran porcentaje de su vida, a ser fieles a eso. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres vivir de una manera diferente? Esta es la dinámica. No tiene que ver con tener mucho dinero, tener mucho poder, ser muy controlador. Tiene que ver con esto. Frente a aquel que te agravia, tu actitud es diferente. Ahí es donde uno dice, realmente en esta persona la gracia de Dios sí está transformándolo. Vamos a pedirle eso al Señor de una manera muy, muy, con toda el alma, muy necesitada. Porque eso ayudaría a que cambiara nuestras relaciones con las familiares, con los compañeros de trabajo, con tu parroquia, con la gente. Ya no vivirías pensando que todo el mundo no te quiere, que tienes enemigos, que todo el mundo te persigue. Te quitarías una cantidad de cargas en la vida de neurosis y de psicosis, pensando en que te persiguen. Y vivirías más deseoso de amar y seguir a Jesús. Señor, ayúdanos a ser perfectos como tu Padre del Cielo es perfecto. A través de dar más de lo que podemos dar, de perdonar más de lo que podemos hacer. O sea, que tu gracia, tu fuerza, esté en nosotros para vivir de una manera sorprendente frente a las dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.